Continuamos con la tercera y última parte del comienzo con Blender. Vamos a ver los elementos de interfaz que son similares a los de cualquier entorno de ventanas. Las pestañas nos permiten elegir distintas ventanas que estén, digamos, apiladas. Tenemos pestañas en la ventana de propiedades, lagrando un poco. Se accede a cada una pulsando con el botón izquierdo del ratón con el cursor sobre uno de estos iconos. Dejamos finalmente la pestaña Render, la de más a la izquierda. Su nombre lo vemos con la tooltip que aparece al poner el ratón encima. También hay pestañas en el panel de herramientas de la ventana 3D. Recordamos que se hace visible o se oculta pulsando la tecla T con el cursor sobre la ventana 3D. Podemos cambiar rápidamente de pestaña si teniendo el ratón sobre esta zona, pulso la tecla Control y giro la rueda del ratón. Dejo finalmente la pestaña superior seleccionada. Vuelvo a la ventana de propiedades o de botones. Estos paneles se colapsan y despliegan pulsando el triángulo que hay junto a su nombre, ocultando o dejando a la vista bloques de opciones. Recordad que puedo desplazar esta ventana con la rueda del ratón. Las cajas que se refieren a elementos opcionales son las llamadas checkboxes, para activar y desactivar opciones. Por ejemplo, aquí abajo activamos o desactivamos el Anti-Aliaxing, que sirve para que no se vean bordes escalonados en el rendering de los objetos. Las opciones excluyentes pueden estar en forma de lista, indicada con estas flechitas. Por ejemplo, aquí elegimos que el resultado del rendering se realice sobre una nueva ventana, New Window. También, las opciones excluyentes pueden estar en forma de botones que cambian de color. Por ejemplo, en la parte de Anti-Aliasing elegimos que se haga promediado de 5 muestras. Hay campos que contienen valores. Por ejemplo, este contiene el fotograma final de la animación. Pulsando las flechitas laterales podemos modificarlo a saltos. Si arrastramos el ratón hacia la izquierda o derecha con el botón izquierdo pulsado, varía más rápidamente. Si mantenemos pulsada la tecla de mayúscula mientras arrastramos, el valor varía lentamente, para realizar un ajuste fino. Finalmente, pinchando sobre el texto nos permite escribir directamente el valor. Por ejemplo, 100, seguido siempre de pulsar Intro. También se pueden copiar valores poniendo el cursor encima de uno, pulsando Control-C y luego poniendo el cursor en otro y pulsando Control-V sin necesidad de editar el valor. También hay campos para elegir un color. Por ejemplo, si selecciono el cubo con el botón derecho del ratón y luego voy a la pestaña de Materiales, la desplazo hacia abajo con la rueda del ratón, puedo pulsar aquí y me permite elegir lo que se llama el color difuso del material. Por ejemplo, elijo un rojo. Lo pongo un poco más brillante moviendo esta regleta aquí. Puedo cambiar los nombres de los objetos en el Outliner haciendo doble clic izquierdo sobre el nombre del objeto. Por ejemplo, sobre Cube y escribiendo, por ejemplo, Caja Intro. El objeto queda seleccionado. Recordad que en la ventana 3D se selecciona con el botón derecho del ratón, al menos en la interfaz configurada por defecto. Fijaos que en la ventana 3D abajo a la izquierda aparece el nombre del objeto seleccionado, en este caso Caja. Junto al nombre del objeto aparece un número. Más tarde veremos que es el frame o fotograma de animación seleccionado. Vuelvo a la pestaña Render de la ventana de propiedades. Hay elementos de interfaz que son simplemente un botón para realizar una tarea. Pulso el botón Render para sacar la imagen vista por la cámara. Lo mismo puede conseguirse pulsando la tecla F12. Sobre esta ventana puedo pulsar F3, por ejemplo, para salvar la imagen obtenida a un fichero. Escape para ocultar la ventana. Otra ventana interesante, sobre todo cuando se usa el motor de juegos, es la consola. Para hacerla aparecer o desaparecer vamos al menú Window Toggle System Console. Se trata de una ventana de texto donde aparecen mensajes de la aplicación. Hay que tener cuidado porque al cerrarla se cierra Blender sin preguntar y podríamos perder los cambios no guardado. Eso es todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.